Siempre en el parque Félix M. Reyes de la ciudad de Catacamas y en esta ocasión con el coronel Jeremías Arevalo que es candidato a la alcaldía de Catacamas por la alianza. Cuéntenos, ¿por qué quieres ser alcalde de la ciudad de Catacamas, Jeremías? Muchas gracias, ante todo, pues un saludo allá a Teucigalpa, Rina y a todas las demás presentadoras. Efectivamente, pues Jeremías Arevalo quiere ser alcalde de Catacamas porque representa la igualdad, la justicia social, el bien común y más que todo la dignidad de un pueblo que se resiste a vivir en la miseria. Jeremías Arevalo le apuesta a hacer cambios trascendentales aquí en Catacamas ya que tenemos serios problemas como lo es el trato de la basura y lo que es la parte del medio ambiente. Nosotros le apostamos que vamos a tener una ciudad limpia, una ciudad con mucha belleza como lo es nuestro pueblo y además en el tema del medio ambiente. Tenemos un rastro municipal que data de hace casi 50 años y cuando era niño yo llegué a ese rastro porque mi mamá mataba cerdos y hoy volvemos y el mismo rastro. Y no es posible que no haya cambio. Jeremías Arevalo representa las lágrimas de esa mujer que deambula todos los días buscando el sostento para sus niños. Representa las lágrimas de esa mujer que enterró a su hijo y a estas alturas no ha habido un cambio. Así que Jeremías Arevalo está preparado para gobernar Catacamas, tiene todo el complemento para hacer de Catacamas la ciudad que todos queremos. Vamos en la casilla número 4, votar por Jeremías es votar por la libertad, por la justicia social y el bien común. Muchas gracias el coronel Jeremías Arevalo que es candidato a la alcaldía de Catacamas. También tenemos por acá a la profe Reina Isabel Cardona, candidata, hágase por acá profe. Sí, también es candidata pero en esta ocasión por la democracia cristiana en la casilla número 9. Cuéntenos, ¿por qué quieres ser alcaldesa de Catacamas? Buenas noches, buenas noches Honduras, buenas noches toda la ciudad de Catacamas. Gracias Iván, gracias por el espacio que nos están brindando en estos momentos. Estamos en esta disposición y hemos tomado la voz, hemos alzado la voz esta noche para decirle a usted, pueblo de Catacamas, a todo ciudadano que vote por la profe Reina Cardona. La profe Reina Cardona es la nueva voz de esperanza que se ha levantado. Es una nueva luz de cambio. Usted este 28 de noviembre tiene la decisión. No deje que otros elijan por usted. Vaya el 28 de noviembre y ejerza el sufragio. Hagamos que la democracia sea realmente una democracia cierta y una democracia limpia. Muchas gracias la profe Reina Isabel Cardona que va por el partido Democracia Cristiana en la casilla número 9. Compañeras, retorno con ustedes a los principales estudios de HCH Noticias con esta oportunidad que le está brindando este grandioso canal, este maravilloso canal a todos los políticos a nivel nacional.